Pero fíjense ustedes que yo ya estoy preocupada por Piqué. Se fue a Piqué. Se está yendo de Piqué, fíjense. Por Piqué, comadres, y por haber hecho esa traición a nuestra Shakira, vivió fuertes consecuencias. Él no tenía contemplado ni el equipo del Barça que él no estuviera jugando su último Mundial. Se supone que jugaba y se despedía. Pero gracias a su clarachía y a todos los escándalos que hizo, lo sacaron por la puerta de atrás. Las finanzas y los juicios que tiene en este momento, Shakira ha dejado saber al mundo entero que está en este problema con Hacienda a causa de Piqué. Pero este programa que él tenía de deportes, también el público ya le dio la espalda, así como usted lo escucha. ¿Por qué? Porque están apoyando a Shakira. Y eso lo demuestran los malos ratings que tiene. Piqué va para afuera. La Kings League ha fracasado en su experimento en televisión. MediaZ ha decidido poner punto final a la competición creada por Gerard Piqué y salió de su programación. Y es que la final del último split reunió a 439 mil espectadores, lo que supone un 5% de share. El gran éxito que tenía en Twitch o YouTube hizo que MediaZ firmara un acuerdo para emitir esta novedosa competición en televisión abierta. La cadena apostaba fuerte en busca de intentar atraer al público joven tras el éxito de la primera edición. El acuerdo consistía en la retransmisión del partido de la jornada de las dos ligas, resúmenes, el Chop Chop de los viernes y el After Kings de los lunes. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados. Las tres emisiones de la Kings League en el mes de mayo promediaron un 2.8 de share, un porcentaje bastante inferior al que tuvo la cadena los domingos de mayo del 2022, que fue de 34.8, según un informe realizado por 230. Estos números han provocado que MediaZ haya decidido no seguir emitiendo la Kings League de Piqué en sus canales. El intento del exfutbolista del Barça de dar el salto a la televisión ha fracasado por completo. Los números no le han dado la razón y la cadena no tiene programado emitir la Kings League y la Kings Cup que arrancó este fin de semana. Parece que la competición ha perdido fuelle en los últimos meses, al menos en lo que a la televisión se refiere. Bueno, señores, señores, fíjense bien que está en picada. Esto tiene que ver, es un fracaso grande. También el compañero, el youtuber, tuvo unos comentarios horribles también. Hacen cada comentarios misógenos, incorrectos, Elisa, y la verdad que a la televisión española no le interesó Piqué. Fíjate al nivel de prostitución que ha llegado Piqué de llevar a la gente que cantó con Shakira con tal de armar controversia y levantar el rating. Ahí es cuando nosotros les hemos reportado a ustedes que estas personas pues han traicionado que Shakira, digo, ellos podrían estar famosos en el mundo, pero no al nivel en ese momento de Shakira. Y ella les invitó a cantar y Piqué con tal de armar controversia los llevó a su programa y aún así el rating para abajo. Bueno, y llevaba a su hijo, los tenía tirados ahí dormidos porque ni bola le da a los hijos. Señoras, señores, atención. Hablando de América, allá nos vamos a Miami, nos vamos a Miami porque sucedió algo que todo tiene que ver con Chisminolay. ¿Por qué? Primeramente, Carolina Sandoval ya lo había anunciado en la entrevista cuando fui a verla a su casa. Carlos Mesmer lo agarramos en México y a nuestro reportero le confirmó que iba a haber encuentro con la venenosa. Se juntaron los Tamagotchi ahí, se juntaron, se dieron besos, se amaron y recuerden que el escándalo... Después de tantas pestes que hablaron uno del otro. Bueno, pestes y además él es padrino de Bárbara Victoria, no lo sacaron del bautismo porque dice que el sacramento no se toca, eso me parece muy bien, pero se volvió a juntar Bárbara Victoria con su padrino, que ya no lo veía hace tres años, se limaron las asperezas. Y se opina la mamá. Pero, señoras y señores, aquí vamos a la yugular. Cuando estuve en la casa de la venenosa, en su mansión, apareció así como detrás de las sombras la madre de la venenosa, quien no va a perdonar a Carlos Mesmer, al padrino de su nieta, por todo lo que le hicieron a su hija, cuando, recuerden, Carolina Sandoval trabajaba en Suelta la Sopa, a Carlos Mesmer le agarra COVID y a una productora. Entonces Carolina dice, no voy a regresar al canal hasta que no haya COVID en nuestro equipo. Y la realidad es que la echaron. Pero Carlos Mesmer no la defendió, la echó otra parte de la producción, Carlos Mesmer no la defendió y dejó que la echaran. Eso es el dolor de Carolina. Pero miren lo que dice la madre de Carolina Sandoval, muy contundente para Carlos Mesmer. No quiero meter lío, pero aquí todavía no hay paz. El único sacramento que se anula es el matrimonio después de hacer una cantidad de papeles, pero el bautizo no. Y entonces, ¿para qué lo íbamos a anular si la niña siempre va a ser la hijada de ese señor? Imagínense cómo regresamos aquí a verlos bien felices y contentos. El día de ayer, hasta ella recostado en su regazo. Ahí está lo que estaba hablando, gracias. El día de ayer estuvo recostada ella en su regazo, pusieron unas fotografías, imagínense, le acuestan las piernas. Y qué bueno, pues que ya... Y la obligaron a la niña a decir que sí, que ya su padrino estaba ahí. Ella va... Yo creo que aquí viene trabajo, ¿no? Trabajo para Carolina o un proyecto o algo. Tal vez le arma Mesmer un programa a Carolina, un talk show o algo. No lo sabemos. Ahí viene un proyecto. Pero la madre contundente no la va a perdonar a Carlos. Bueno, Comares, pero continuamos con la que siempre nos gusta, nos encanta, Paquita, la del barrio. Señoras y señores, sí o no, es una delicia tener un chacaleo o una entrevista con ella, porque siempre da sus puntos de vista, Paquita, la del barrio, muy peculiares. Le dejaron saber los compañeros que había recibido un cachetadón de José Manuel Figueroa. Y esto es lo que responde Paquita, la del barrio. Ella tiene que defenderse y saber qué es lo que le conviene, ¿verdad? Si no está a gusto con el señor, pues... No, 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 no estuvieron acompañados. ¿O crees que necesita una persona para estar a gusto? No, para nada. Claro, ella puso fin a esta violencia y lo cuenta como una amarga experiencia en su vida. Ah, pues ya pasó, ya para que le hacen el cuento. ¿A usted le llegó a tocar un pegalón, Paquita? No, porque me lo mato. No, porque me lo mato. También tiene fama de que no sabe hacer el amor, Paquita. Eso yo no sé, da. Dicen que no le encontró el cuento de Ñurca. Ah, caray. ¿Cómo ves? Ve a buscárselo tú, mi hijo. Ay, le dijo a nuestro reportero, a Lalo Mitsu, que se lo buscara. Ay, mi vida, Paquita. Sí o no, comadre, eso es de pocas palabras, pero es ocurrente. Cada vez le dio buen humor y simpática, la verdad. Pone el aval. Así que bueno. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala, porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. Vamos, compártete, ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme, no like y campanita tan tan. Premianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.